¡Hola amigos de Montemorel! Hoy estoy aquí con mis hermanas Juanita y Manuela y vamos a hacer el reto del trabalenguas para Montemorel. Vamos a recitar el trabalenguas de la burbujita. A la una, a las dos y a las tres. Una burbujita burbulona burbujea por aquí, burla la burbuja que se burla de mí. Bueno, tienes que decir, una burbujita burbulona burbujea por aquí, burla la burbuja que se burla de mí. ¿Cómo es? Una burbujita burlona burbujea por aquí, ¿y qué más? Burle la burbuja que se burla de mí. Burle la burbuja que se burla de mí. Una burbujita burlona se burla por aquí, burle la burbuja burlona que se burla por aquí. Mami, di. Una burbujita burbulona burbujea por aquí, burle la burbuja que se burla de mí. Una burbujita burlona burbujea por aquí, burle la burbuja... Burle la burbula... Burbuja... Burbuja... A ver, otra vez mami. Una burbujita burbulona burbujea por aquí, burle la burbuja que se burla de mí. Una burbujita burbur, lo le hago porque va por aquí Urle la burbuja que se burla de mí ¡Bien! Casi, casi, mami, muy bien Para esta segunda parte del reto entonces vamos a hacer el trabalenguas de Se murió Lola Este trabalenguas consiste en decir en el menor tiempo posible, diciéndolo bien Y sin tomar ninguna respiración el trabalenguas completo Entonces lo voy a decir yo y luego lo van a hacer mis hermanas Y vamos a determinar quién lo hace mejor Entonces el trabalenguas dice así Se murió Lola, quien es Lola, lo lamento, quien es mento, mento, late Quien es late, late, coco, quien es coco, coco, sento, quien es sento, sento, mete Quien es mete, mete, oro, quien es oro, oro, puro, quien es puro, puro, pan Quien es pan, pan, pero, quien es pero, perolito, quien es lito, su abuelito Ahora te toca, Juanita Se murió Lola, quien es Lola, lo lamento, quien es mento, 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 mento Ahora me toca, Manuela Vamos a darles otra oportunidad ¿Quién es oro, oro, puro? ¿Quién es puro, puro pan? ¿Quién es pan, pan, pero? ¿Quién es perro, perolito? ¿Quién es lito, sobollito? ¿Se murió Lola? ¿Quién es Lola? ¿Le lamento? ¿Quién es mento? ¿Mento? ¿Late? ¿Quién es later, late, cojo? ¿Quién es cojo, cojo? ¿Sento? ¿Quién es sento, sento? ¿Mete? ¿Quién es mete, mete? ¿Oro? ¿Quién es oro, oro, puro? ¿Quién es puro, puro pan? ¿Quién es pan, pan, pero? ¿Quién es perro, perolito? ¿Quién es lito, sobollito? Bueno Montemorel, ya tenemos una ganadora, Juanita ganó porque lo hizo mejor al primer intento y porque no tomó ninguna respiración mientras decía el trabalenguas de se murió Lola. Entonces su premio es, no les contamos pero hemos rifado previamente la lavada de la losa, entonces ella se salva de la lavada de la losa y por acá tenemos a la perdedora por el momento. ¿Saluda Manuela? ¡Chao Montemorel! Una burbujita burbulona burbujea por aquí, burle la burbuja que se burla de mí. ¡Vacagé! ¡Acción! Se murió Lola, ¿quién es Lola? ¿Lamento? ¿Quién es menta? ¿Mento? ¿Late? ¿Quién es bate? ¿Late? ¿Quién es coco? ¡No! 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 ¡No!